Presidenta Consuvenia. Adelante, diputada. Compañeras, diputadas, compañeros, diputados, muy buenas tardes. Esta intervención la hago apelando a su memoria. Hace unos pocos días en este recinto se aprobó la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Se aprobó la significante reducción del presupuesto del Poder Judicial y ahora se busca que el mismo Poder Judicial pague con el dinero que ya no tiene y que este se realice en favor de los ciudadanos del Servicio Postal Mexicano. En lugar de promover reformas que contribuyan a garantizar la viabilidad financiera, la modernización y la calidad en el servicio de Cepomex, se busca venganza presupuestal a un poder del Estado y en consecuencia el grupo mayoritario busca menoscabar con esta aprobación los derechos humanos de las personas, empezando por su derecho a una justicia pronta, expedita, gratuita, completa, imparcial. A 37 años de la creación de Cepomex, esta institución ha sido olvidada y relegada por esta vieja política. Y como ellos, como algunos de ustedes, pues no ha habido ni reestructura, ni evolución, y en vez de mejorar, está peor que nunca esta institución. Desde 2018, Cepomex no ha registrado inversión física para mejorar sus operaciones, lo cual es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y no del Poder Judicial de la Federación. En esta institución vemos fiel el reflejo del sexenio. En vez de avanzar, de innovar, se reciclan las viejas y fallidas estrategias, lo cual es verdaderamente incompatible con la evolución que han tenido otras empresas públicas del servicio postal en el mundo. En la bancada naranja votaremos porque consideramos que el objetivo de la iniciativa es menoscabar la integridad de un poder constitucional del Estado. Vamos a votar, por supuesto, en contra. En el momento en el que propongan modificar el presupuesto de egresos para corregir la situación financiera y operativa de Cepomex, desde esta tribuna la bancada naranja votará a favor y festejará el triunfo de una institución de relevancia histórica y actual para el pueblo de México. Compañeras diputadas, compañeros diputados, no podemos seguir legislando sin evidencia, con ocurrencias, con venganza, a partir de motivaciones políticas. Es decir, estaremos a favor de esta iniciativa. Si tuviéramos a Cepomex en condiciones saludables, en condiciones de viabilidad para poder dar este servicio, no se le ha invertido, no se ha modernizado sus procesos, no le ha permitido este gobierno a esta empresa que le da servicios a las mexicanas y mexicanos, no le ha permitido crecer más con esta famosa austeridad republicana y quieren achacarle el gasto operativo y de subsistencia al Poder Judicial. No lo vemos como otra cosa que no sea una venganza, nos preocupa, no es el tono en el que quisiéramos que estuviéramos legislando desde esta Cámara, es decir, legislemos con evidencia y en favor de las mexicanas y mexicanos y no con el hígado, con rencores, con venganza y con deseos de sed de justicia. Es cuanto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputada Flores Gómez. Tiene la...